Tres curiosidades sobre los animales que no sabías. Parte 4 Número 1 El tapir malayo es un mamífero de aspecto extraño con una proboscide similar a una trompa. Número 2 El búho cornudo, también conocido como búho de cuernos largos, tiene plumas tan largas que se asemejan a cuernos en su cabeza. Número 3 Existe un roedor que se parece a una mezcla entre un cerdo y un conejo, llamado agutí.